Así seguíamos escribiendo estas canciones simples, sencillas, que no pretendían nada más que ser un mensaje de alegría y como decía anteriormente, cantándole empecinadamente al amor, corría los años 60 y escribí esta canción que realmente no pensé, pero terminó dando la vuelta al mundo, grabada en alemán, en francés, en italiano, en inglés grabada por las grandes bandas, como Rayconi, Rayconcel y tantos otros esta canción que me dio la fuerza, de verdad me dio la fuerza en toda Europa vamos a cantar señores tal vez la canción más popular que escribieron va con mi carrera la felicidad a ver un, tres, algo, vamos a cantar el de acuerdo la felicidad vamos a cantar todos estos palmas como corresponde ¡amén! ¡Amén! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!